La distinguida y muy exclusiva lista de los seis jugadores con más partidos en México. Debido a una combinación de un excelso cuidado de sus carreras, muchos jugadores profesionales que han militado en la primera división del fútbol mexicano han logrado extender sus vidas deportivas por bastantes años, llegando a registrar una increíble cantidad de partidos disputados. Y cuando digo increíble, lo digo en serio. Y es que de verdad es algo digno de presumir, pues contrario a muchos cracks de hoy en día que desaprovechen sus carreras distrayéndose en cosas extradeportivas y por ende acortando sus trayectorias profesionales, hay otro grupo de futbolistas que se toman muy en serio su trabajo, lo que les permite acumular una cantidad bestial de partidos disputados en el fútbol mexicano. Es correcto, y debido a que actualmente esta clase de futbolistas donjevos y todoterreno son cada vez más escasos, hoy en La Gambeta México te presentaremos a los seis futbolistas con más partidos disputados en la historia de la Liga MX. Te aseguro que te vas a ir de espaldas cuando sepas cuántos jugó el número uno. Ah, pero antes recuerden darse una vueltita por nuestras páginas de Facebook, La Gambeta México y La Gambeta Internacional. Con solo darles like te podrás mantener actualizado de lo más destacado del fútbol nacional e internacional. Número 6. Adolfo Ríos. Pocos futbolistas como él pueden presumir de haber sido elementos destacados dentro de grandes equipos como Pumas y América, consiguiendo un título de liga con los azulcremas, al igual que otro más defendiendo los colores del Necaxa. Pero aunque no suene tan sorprendente el que tenga dos títulos de liga en su palmarés, sin duda que se van a quedar con el ojo cuadrado cuando se enteren que, de acuerdo a cifras publicadas por el portal Mediotiempo, Adolfo Ríos disputó un total de 635 encuentros en el fútbol mexicano. Número 5. Rodrigo Ruiz. Uno de los mejores futbolistas chilenos que ha llegado al fútbol mexicano destacó principalmente en su paso por Santos Laguna, club en el que fue campeón del balompié azteca y donde aún se le recuerda como uno de los grandes referentes de la historia del club. Aunque claro, el Pony no solo jugó con los laguneros en la primera división, sino también con Puebla, Toros Neza, Estudiantes Tecos y Veracruz, alcanzando una cifra de 638 partidos jugados en el fútbol mexicano. Número 4. Juan Pablo Rodríguez. Miembro que integró esa brillante camada de los rojinegros del Atlas, llamada como la de los Niños Héroes, que llegó a una final del fútbol mexicano ante el Toluca de 1999, el chato jugó para el Atlas, Tecos, Chivas, Santos y Monarcas, donde siempre se destacó por su gran técnica individual y profesionalismo, lo que le permitió llegar a la espectacular cantidad de 685 juegos disputados en el circuito mexicano. Nada chato el número, ¿eh? Número 3. Benjamín Galindo. No por nada le apodaban el maestro, pues quien lo pudo ver jugar como futbolista en activo, pudo constatar que Benjamín Galindo poseía un auténtico guante en cada uno de sus pies, donde ponía el ojo, ponía el balón. En su carrera defendió los escudos del Tampico Madero, Chivas, Santos Laguna, Cruz Azul y Pachuca, logrando 4 títulos de primera división y una participación en 706 encuentros. Chulada de jugador. Número 2. Osvaldo Sánchez. Claro, San Osvaldo tenía que estar en este listado, uno de los arqueros de mayor calidad que ha tenido el fútbol mexicano, con una valentía sobrehumana a la hora de achicar a los rivales con su famoso Cristo. Osvaldo jugó para Atlas, América, Chivas y Santos, consiguiendo participar en nada más y nada menos que 706 encuentros oficiales. Número 1. Óscar Pérez. Cuenta la leyenda que antes de que iniciara el fútbol mexicano, el portero Óscar Pérez ya amenazaba con retirarse del juego. No se crean, Bromeo. Obviamente el primer lugar lo tenía que ocupar el eterno portero de Cruz Azul, quien también tuvo paso por los Tigres, Chiapas, Necaxa, San Luis y Pachuca, consiguiendo dos títulos de liga y 737 participaciones en partidos oficiales de la Liga MX. ¡Un auténtico crack!